Bueno, primeramente agradecemos la sintonía de toda nuestra gente, tanto en República Dominicana, en los Estados Unidos, Puerto Rico, las Islas, y de manera universal. Gracias a todos por sintonizar el Super Meridiano. De inmediato recibimos a nuestra experta comunicadora en los temas humanos, personales y sociales, Juana Núñez. ¡Bienvenida Juana! ¡Bienvenida Juana! ¡Bienvenida Juana! ¡Ya, ya, ya! ¿Viste qué lindo le te doy? ¡Hermoso! ¡Te gustó esta presentación! Mira, hace telcomanógrafo diciendo, ¡oh, pero qué decente, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Así me da deseo de venir aquí! ¡Así yo puedo venir con un trato como este, ¿no? Pero él se excede a mí. Licenciada, yo estoy emocionada que usted esté aquí hoy, porque el tema, yo lo verifico, eso está comprobado por la NASA, no hay duda de eso. Eso debería ser un proverbio de los chinos, el proverbio que se dice, chico, una cosa así, no sé, sí, una filosofía. Las mujeres no quieren hombres buenos. No queremos hombres buenos. No, no todas. Hay algunas que sí todavía aspiran a compartir la vida con un buen hombre. Pero lo primero que hay que establecer, ¿cuáles son los códigos que determina que un hombre es bueno, por ejemplo? Que sea proveedor. Eso es lo primero. Eso es lo que está en el interés a la mujer. Que sea cariñoso, vamos a empezar por ahí. Sí. Que sea cariñoso, que tenga valores, que sea de su casa. No. Que sea familiar. Pero ven acá, soy yo, ¿eres tú que sabes? Es bueno, es usted. Porque yo soy mujer y te estoy diciendo lo que para una mujer es importante. Usted es lo que quiere tener un bonitaquillo de hombre en la casa. Levanten la mano a los hombres buenos que hay en este estudio. Yo soy bueno. Ajá, tú ves. Mira, pero cuando es hombre bueno. Ay, qué bonito. Miren cuánto es hombre bueno. Entonces, las mujeres quieren hombre bueno. ¿Con quién contar? ¿Qué ocurre? ¿Por qué este tema? Yo te infiero, y les voy a contar mi historia personal. Ajá. Yo estaba con un hombre que era alegre, un tipo alegre de la calle, tenía discotecas y demás, y yo estaba enamorada de él. Yo pensaba que lo iba a cambiar, hasta que me di cuenta que no lo iba a cambiar, y aquí el bueno, el que me mandaba flores, me escribía, o sea, él era un encanto. Yo dije, déjenme darle la oportunidad a este buen hombre, que a mí siempre me gustan los malos. ¿Qué pasa? O sea, el buen hombre, al que yo le di la oportunidad para hacerte el cuento corto, estaba con otro, los regalos que me hacía a mí, lo pagaba con los regalos, con el dinero de las otras mujeres. Ajá. Entonces, yo dije, guau, entonces yo me estoy sacrificando todos los días por este hombre bueno, dejando mi malo al lado, que me mueve todo, y me hace lo mismo. Entonces, yo volví con mi mal hombre, y he sido más feliz que nunca. Ay, ay, ay. Y ahora resulta que sí es un buen hombre, simplemente que tenía, tú sabes, la alegría de los años. Entonces, al final, ¿de verdad hay hombre bueno? Sí, hay hombre bueno. El asunto está en que, oye, como tú dices, yo quería mi hombre malo. En el fondo, a las mujeres les gusta un hombre que se vea tigre, que sea tigre con ella, pero que no salga de ahí, porque ella cuando se sale de la casa ya es otra cosa. Pero hoy nos vamos a referir a lo que está ocurriendo actualmente con hombres y con mujeres en la relación de pari. He tenido varias experiencias de consulta durante estas semanas, las últimas dos semanas, han sido de mujeres que no toleran a sus parejas, sin embargo, reconocen que tienen buenas características. O sea, no toleran a los hombres. No toleran que, ¿qué parte del comportamiento de ese hombre? Miren qué está ocurriendo en la actualidad. El mundo nos está bombardeando de informaciones para que tú te quedes sola, para que tú no aguantes, para que tú no convivas, para que tú no tengas hijos, para que tú no hagas sacrificio, para que tú no te programes con una pareja. Todas las informaciones a través de las redes sociales, a través de los programas, a través de las series, es para que tú no cultives relaciones sanas y duraderas. Yo tengo la boca abierta por exactamente lo que me está diciendo la licenciada, y esto va a sonar tiche, pero justamente ese tema hemos estado tratando en mi iglesia. ¿Por qué hemos estado tratando ese tema en mi iglesia? Porque últimamente cuando vas a un ginecólogo siendo mujer, el ginecólogo o la ginecóloga te recomienda que tienes que autocomplacerte, independientemente si tienes una pareja o no, te dicen, mira, no importa que tú duermas con tu pareja todos los días, tienes que sí, autocomplacerte, no es lo mismo. Entonces, eso corre el riesgo de que tú te autocomplaces tanto que ahorita el marido tuyo no te puede complacer, y entonces, sí, en la iglesia están diciendo eso, que es que hay como una agenda para que el ser humano pueda ser tan independiente que no necesite de más nadie. El asunto está en que, como seres humanos somos seres sociales, y siempre vamos a procurar el contacto físico, dame tu mano. Cuando yo te toco, hay una generación de oxitocina a nivel de mi cerebro que me mantiene contenta, que me conecta con la vida, entonces, el hecho hasta de llamar un amigo o una amiga y hablar un poco, me reconforta, y no podemos evitar el deseo de contacto humano. Entonces, tenemos a las personas en una lucha constante de, me satisfago sola, pero sufro el no poder estar con alguien. Y mi cerebro busca compartir con otras personas para generar esas hormonas de la vinculación humana. Y aquí es donde tenemos un grave problema emocional en este momento. Ustedes saben que mi trabajo es la estabilidad emocional. el bienestar emocional, pues perdemos esa emocionalidad, esa vinculación, cuando queremos hacerlo todos solos. Bueno, mi pregunta iría dirigida en esta dirección. Planteamos que las mujeres no quieren hombres buenos, entonces, los hombres no quieren mujeres buenas. Pero también, el asunto de los hombres, en este movimiento, sí, pero tú sabes que te tomamos una diabla a ti solo, o si él está manteniendo una diabla y que la diabla es lo tuyo, que no es un chequisto. No, 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 no. No es un chequisto. No. Él quiere una diabla. Porque es una diabla. Pero no para tenerla de esposa. No, no, es un convivir, para coger palmaria, beber cerveza en el colmado, encendido, ven, y ahí para la automita 30 de mayo, guau. ¿Qué hay en esa autopista? El centro de diversión privada. A mí me parece muy bien que tú quieras y que tú hables de tu diabla, pero lo que está ocurriendo con lo que hablamos de las mujeres que no quieren hombres buenos, está sucediendo de que los hombres tienen miedo a las mujeres de hoy. ¿Por qué? Porque tienen mucho poder, porque se te satisfacen solas, porque se mantienen solas, y en esa tecidura, entonces ellos se sienten poco valorados porque no pueden complacer las tantas exigencias y tan altas expectativas que tienen las mujeres de hoy. Y lo siento también que a lo mejor, como el rol del hombre es proveer, y hemos quitado ese rol de ellos, se sienten amenazados, pero claro que sí, tienen menos valor. Una pregunta, si a una mujer se le da ropa, casa y comida, ¿qué más quiere? Cariño, amor, atención, cariño, tiempo de calidad, pasamanita, tiempo, buena conversación, una papucha ahí, hay mujeres que son muy bestias, que quieren controlar los hombres, manipularlos. Lo que pasa es que hay hombres que no dan para mucho y quieren buscarse más de una como En resumidas cuentas, si usted puede mantener un Honda, no se busque un Mercedes, arrómese a donde le dé la sabana. Licenciada, ¿cuáles son sus redes sociales para que sigamos conectadas con usted? Yo estoy en arroba Juana Núñez TV, en Instagram, estoy en YouTube, estoy en Facebook con mis cuentas de mujeres, Juana Núñez y Haciendo el Amor. Señores, usted no se mueva, no se mueva, porque nosotros continuamos con muchísimo más aquí en la fábrica de contenidos, el supermería. ¡Qué rico, Juana! ¡Juana, qué rico! Bueno, señor, en balance, Juana sepa acá una vez patocada por el rey, Juana sepa tocar. Usted es lo mejor de nuestra serie. Juana, gracias.